Mientras tuitea se escribe una obra de Shakespeare dice el teorema del mono infinito que un simio que aporree al azar una máquina de escribir por tiempo ilimitado podría llegar a reproducir cualquier obra literaria. ¿Pasaría lo mismo con tuits escogidos al azar? Twitter y el Shakespeare Globe Theater de Londres se han propuesto demostrar el teorema del mono infinito gracias a los usuarios del servicio de microblogueo, al menos, los que tuitean en inglés, y una máquina de escribir analógica, cuyas teclas están conectadas al sistema. El proyecto se llama Word by Word y lleva en marcha desde este jueves. A mitad de camino entre obra de arte y experimento, la máquina de escribir rastrea millones de mensajes de Twitter en tiempo real, en busca de las palabras adecuadas para, ir escribiendo, letra a letra, 37 obras de teatro, y 154 sonetos del genio de las letras inglesas, de cuya muerte se conmemoran los 400 años. ¡Hurray! ¡Hurray! Webtingtabwitharrobatwitteruconaspecialsexperinstallationinourfoyer, https2.com.com.7x8wdknalmuhadillatecompletetwets, saquespearesglobe, arroba de Globe, May 5, 2016 Este curioso montaje, lleno de cables, se encuentra situado en el lobby del conocido teatro londinense, a la vista de cualquiera. Se trata de un experimento reciclado ya que, originalmente, el mismo montaje, desarrollado con ayuda de Pixie Labs, fue parte de la exposición Almohadilla Powered Bitwets de 2015. El experimento comenzó con la obra Dos Caballeros de Verona, aunque la máquina parece que no tiene excesiva prisa por terminar su tarea. Depende Complete Works of William Shakespeare, Word by Word, One Tweet at a Time Almohadilla Shakespeare 400 HTTPS 2.com.com.auxendoiz, completetwets, arroba completetwets, May 5, 2016 Algunos medios apuntan que el experimento tiene la dificultad de, que en el rico lenguaje de Shakespeare se utilizan palabras hoy poco utilizadas o directamente extrañas. De Verge, por ejemplo, se pregunta en tono jocoso quién utiliza ahora y en Twitter términos, como honorificabilitud initativus, que aparece en el quinto acto, primera escena, de trabajos de amor perdidos. Otro problema al que se enfrenta este peculiar rastreador de palabras son algunos de los nombres propios como Turio, Proteus y Lucetta. De momento, la evolución de este proyecto se puede seguir, como no, en Twitter, mediante la etiqueta Almohadilla te complete tu ets. Y con el uso de este hashtag cualquiera puede echar una mano cuando no, parezca alguna de estas peculiares palabras extrañas hoy en día del universo sakesperiano. Por original que parezca esta iniciativa, no es nada nuevo. Aparte de experimentos más o menos llamativos con monos reales, en 2003 se puso en marcha un curioso proyecto llamado, claro, The Monkey Shakespeare Simulator, como una prueba de generación aleatoria de texto basado en un modelo probabilístico. Por otro lado, en 2011, el programador estadounidense Jesse Anderson utilizó un software abierto para tratar de demostrar el curioso y fascinante teorema del mono infinito, que, enunció Emil Borel en 1913 en su libro Mechanique Statistique et irreversibilité simplemente para ilustrar la magnitud de un acontecimiento extremadamente improbable. El resultado, pocos meses después de arrancar, fue lograr reproducir la queja de un amante, del célebre autor, después de cientos de millones de golpes virtuales de teclado, de forma aleatoria. La visualización del experimento permite comprobar, palabra por palabra, el esfuerzo de estos sufridos cibermonos.